¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien en su casa compartiendo esta gran actividad del libro Quiero Querer En el día de hoy seguimos con la misma temática del fascículo 3B2 y seguimos también revisando y aprendiendo sobre Sigo Creciendo y fíjate tú en la imagen que tengo puesta acá aparece una mamá embarazada con un corazón imagínate una mamá el regalo que nos da Dios a la mujer algo tan hermoso niños que es llevar en su vientre a un ser amado que es un hijo eso es sumamente importante niños y en el día de hoy tiene que ver que Sigo Creciendo efectivamente tú sigues creciendo y llegamos a este punto tan hermoso niños que es el crecimiento una gran aventura dentro de la madre se produce algo muy bonito niños que es el inicio de la vida de una persona humana a ese momento se le conoce como Concepción ahí empieza la gran aventura de crecer en ocasiones este periodo que todos conocemos como embarazo produce molestias en la madre porque el cuerpo tiene que ir adaptándose para contener al bebé pero ella suele sentir contenta feliz, orgullosa de llevar a su hijo dentro de ella que es un regalo tan bonito que le regala Dios a todas las mujeres y obviamente también algo tan importante niños que se forma la familia por eso te digo que esta es una gran aventura de cuando tú estás creciendo pero tenemos que ver cómo es el inicio de este crecimiento y en el día de hoy te quiero invitar a ver una película muy entretenida una película niños que el narrador será un niño que está en el vientre de la madre que contará este gran paso de los nueve meses en el vientre de la madre por lo tanto te quiero pedir a ti que estés muy atento a ver este video como dice la imagen luz, cámara, acción luz, cámara, acción i amén bacon, 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 bacon i want to eat all the bacon in the world oops morning sicki sorry mom hope you feel better it's ok you are still the prettiest oh mommy look at me grow look at this mom close, open cool growing with you is so much fun mom I love our stretchy date And our yum yum date Happy rain But I think I just want a nappy date for now I hope the rest of me grows soon So I can hug you And I can kiss you For now, I'll just have to dream about it I love you mom I love you from our very first date together And I just love you more and more and more Hi mommy, it's our 4-8th Many a date together And today we're on a doctor's date Can you see me mom? What's that? It's a girl I'm a girl I love growing mommy Oh no, I'm sorry your pants don't fit anymore Your shoes too Don't worry One day I'm going to give you the biggest hug For now, I hope you can feel this I want you to know I love growing with you You've given me a happy pool And the prettiest eyes too I love being your little girl mommy I promise No matter how big I get I will always be your baby Hi mommy, it's our bajillion, zillion date together And today, we're on a picnic date Whee! Ooh, look at these things I've grown Look at what I can do Oops, sorry mom It's getting really tight in here I've had the best time with you mommy But I think I'm ready to come out I might not remember all our days together But I want you to know You did a really good job Thanks for sharing your ice cream And reading to me And letting me listen to your la-la-las For giving up the bad things you like And giving me the good things I need Thank you for my eyes My ears And my nose Thank you for my hands My feet And toes Thank you for my heart And most of all mom Thank you for your love I love you mommy And I can't wait to meet you What did you think of the video? Bastante entertaining, right? And most likely that you will have many doubts Because this is a great adventure And these questions you can make your mom The process when you hold on to you In the heart Right? I hope nine months, nine months Nine months To give a light And it's the most beautiful gift That God can give you to a mother And now, look at you There is a third basic Look at what great adventure That you are having And this adventure continues Sigue and sigue So, I want to invite you A realizar the activities of the book In the which you will work In the pages 31 and 36 And I hope that when you read these pages There will be many doubts And those doubts The most likely that your parents will be able to respond Porque es algo tan hermoso Y tan lindo Que son cosas De la vida Y del crecimiento Por lo tanto Te invito a realizar estas actividades Yo por mi parte Me despido Y nos vemos A la próxima De este libro Tan genial Que es el libro Quiero querer Nos vemos niños Que estén bien Que estén bien